Por mujer, oxígeno y asfixio, me atrasco y pienso en los acordes, y paladar en fe y amargo, me atrasco y pienso en tus andares. Y esponjar, lo pierde aunque lo absorba, me atrasco, no salgo de este charco, y coscoja, nobleza entre las rocas, me atrasco y pienso en los otoños. Libertad, tan áspera y tan suave, me atrasco y vuelvo a tus inviernos, y esperar que el mundo cambie un día, cortocircúitame. Ves que estoy soñando, desconectame, que el mundo está cambiando, pellizcame. Vamos todos hacia el mismo lado, páramen, mis pies siguen andando. Fascistas enterrados, ladrones ahorcados. ¡Fascistas enterrados, ladrones ahorcados! Fascistas enterrados, ladrones ahorcados. Cortocircúitame, lo ves que estoy soñando, desconectame. Que el mundo está cambiando Corto circuito, ¿no ves que estoy soñando?